Música importante de la fecha entre el papá y el ídolo ¡Aún marcha! ¡Un Barcelona! ¡Qué suerte para el papá! ¡Qué lucha! ¡Qué lucha! ¡Qué lucha! ¡Qué lucha! ¡Cabón! ¡Cabón! ¡Bien! ¡Cabón! 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 Aprovecha y factura, gane el Aucar, 1 a 0 ¡Eso es un empato, muchachos, tranquilos! ¡Ale! ¡Ale! ¡Eso, acá es mucho huevada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Por Dios! ¡Y tres puntos, Sociedad Deportiva Aucar se queda con 27 unidades, Barcelona! ¡Eso es una victoria! ¡Ah! ¡Eso es muy barato! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Eso es una victoria! ¡No! ¡Ay! ¡Ah, no, yo! ¡Ale, ale los toques! ¡Ale, ale, ale! ¡Sácalo! ¡Se salió el cerro! 0-0, 1919-192, hay mucho huevada! ¡Muchachos, Luna! 0-1-0 vamos al borrar vamos al borrar no hay nada que quiera pero hay lo alto como todo como fue y me voy a hacer no hay lo alto que pasa el corral eh casi no se va a gustar eh que pasa a esto . . . . . Acá, claro. Acá, claro. Acá, claro. El campeón de difusor. Castillo, contra el campeón de difusor. El campeón de difusor. Final del primer tiempo. Mátalos, ganiados. Hay que tener el que ir a Gómez, ¿no? Para llegarle justamente al final del primer tiempo de poder sacar la ventaja de los problemas a cero. Y obviamente, pues sí que definieron también. Un cofetazo Maravillanos Tiempo ¡Está! ¡Papro! ¡Papro! ¡Eh! ¡Eh! ¡Va! 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 ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué le ganaba muy bien? Vamos a ver, vamos a ver ¿Más se querés meter? ¡Espera! 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 ¡Ahí está! ¡Eso es conviado! ¡Mira día! ¡Mira día! ¡Mira día! ¡Mira día! ¡Mira día! ¡Mira día! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los empatamos, nos empatamos! ¡No! ¡No, no! ¡Sigue el ganeo! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ !!! Jodi no ! Ponen소�onos Ya havoc Don mucho que le llega a Damelo Abajanta Ten A AFIP ¡ortunada de ser el mito de Di María! ¡Ay dios me cagó! ¡Vamos más! ¡Hombre chato! 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 ¿Cámenes más importantes? ¿Que? ¿Estás más importante? ¡Hombre chato! ¡Se acaba el partido! El partido del equipo de Barcelona Prácticamente es virtual La primera ronda Del campeonato ecuatoriano de fútbol Casi está pasando a la final Gracias a Muchurruna Porque hoy día perdido con Aucas En el estadio de Así que Muchurruna, ¿verdad? Y le gana la próxima semana Con el equipo de fútbol Bueno, en las apuestas La gente va a aportar por el equipo de fútbol Con mi cuerpo Ricky, Ricky Ya, 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 ya